... ...igual hoy has llegado a casa... ...además de cansado... ...por todo un día de trabajo... ...habiéndote... ...peleado con un compañero en el trabajo... ...discutido... ...no habiendo estado muy de acuerdo con lo que tu jefe te dijo... ...quién sabe... ...ahora, ahora llega el momento de estar en casa... ...llega el momento de sentarte a compartir tu tiempo... ...con tus hijos... ...sabes cuál es la medicina... ...la más barata... ...que debes de utilizar... ...antes de sentarte a jugar... ...a dialogar... ...la risa... ...la risa... ...la risa, lo más contagioso... ...la risa, es la risa lo que tienes que traer... ...ríete, ríete... ...mira, mira qué dato... ...un niño... ...en los primeros años de su vida... ...se ríe hasta 400 veces... ...24 horas... ...24 horas... ...400 veces... ...un adulto... ...si es risueño... ...si es risueño... ...se ríe hasta 60 veces... ...ahora, un adulto normal... ...se ríe... ...tan solo 12 veces al día... ...¿qué tipo de persona eres tú... ...en relación a la risa?... ...de esos que han mantenido... ...los porcentajes de cuando éramos niños?... ...al menos... ...eres un adulto risueño... ...le sacas valor a la risa... ...no dejes de reírte... ...y sobre todo... ...no dejes de contagiar la risa a tus hijos... ...enseña a tus hijos a reírse... ...déjame decirte... ...un dato... ...de la biología... ...solamente hay cuatro cosas... ...que diferencian al cerebro animal... ...del cerebro humano... ...y uno... ...uno... ...es la risa... ...es la risa... ...es la expresión de la alegría... ...es la expresión del humor... ...pero el humor entendido... ...no como jiji jaja solamente... ...sino el humor entendido... ...como la disposición... ...con la que nos enfrentamos a cualquier hecho... ...la actitud y la risa conectados entre sí... ...enseñales a vivir... ...con una actitud... ...favorable a la risa... ...favorable a la risa...